Mi nombre es Natalia Cobucho, traigo a mi hijo Ian Funes. Mi nombre es Micaela, él es Mateo, mi hijo tiene un retraso madurativo. Yo soy Silvana Gutiérrez, soy la mamá de María Pía Donasco, ella viene acá a Kinesiología. Soy Daniela Maya, soy la mamá de Anita y de Delfina, tengo también a mi hijo Bautista. Anita padece miel o merenguecele. La verdad que fue un centro de rehabilitación muy bueno, que vino a útil a la gente que no tiene una obra asociada. Descubrimos el retraso madurativo, tenía que pagar una obra asociada, no sabía cómo, estaba todo muy caro. En el hospital hablé con la asistencia social de acá y bueno, ya le empezó a sentir. Sí, fue bastante avance, antes no hablaba, ahora habla. Eso me ha gustado mucho. A mí fue muy útil porque siempre conseguía yo para mandarlo particular, porque no había este centro, acá es único, acá en Mercedes. Y él hace años necesitaba las rehabilitaciones para que salga adelante. Yo agradecida por el progreso de Mateo, yo no estaba al tanto de todo esto, voy viendo cómo va evolucionando él y bueno, y a la vez también la ayuda de mi hija, que le están ayudando con la psicología a ella, con el psiquiatra. Así que yo agradecidísima. Anita actualmente está a punto de cumplir ya los dos años, en el mes de agosto. Y bueno, nosotros llegamos a CETIM a través de que Anita hace terapia en el centro ocupacional, en el hospital. Y bueno, Anita también necesita lo que es de kinesiología. Como CETIM tenía la posibilidad de que Anita haga esa terapia, llegamos acá. Hace un año que viene casi acá y su mejora, un 90%. Pero cambió mucho, ella también cambió mucho, porque antes era muy agresiva con su brazo porque no tiene sensibilidad en el brazo. Y ahora ya hace un año que no se lastima, que no le pasa nada, que no se muere. La verdad que yo estoy muy agradecida porque mi situación era diferente, yo no tenía para pagarla, no podía ya seguir, estamos jugando las sesiones. Y bueno, agarré y me presentó esta oportunidad de que Anita haga kinesiología acá y bueno, Anita empezó a hacer la terapia esta también acá. Sí, Anita, gracias al trabajo de las doctoras, ella empezó a gatear, empezó a tener más fuerza en las piernas, ella está más activa, cosa que bueno, que con el tiempo fue adquiriendo y avanzando. Y sí, eso lo pude notar. La verdad que unas terapias hacen acá muy buenas y estoy muy contenta con eso, con el centro que abrieron acá. Voy a tratar de traer a Mateo y poder que él siga progresando y lo que pasa es que él es muy pegote conmigo y entonces se descarría cuando me ve a mí. Pero bueno, agradecidísima de estar en este lugar. Y hoy para Anita y para mí la verdad que significaba demasiado porque yo aposté que Anita nació con la enfermedad esta, aposté que la kinesiología y las terapias de ella iban a ser los que iban a ayudarla a que ella camine. Porque a mí, la gente entera, los médicos me dijeron que nunca iba a caminar a Anita. Y yo les puedo confesar de que yo la vi a Anita doblada porque ella nació con sus pies tocando de la cabeza. Yo sentía en mi corazón que ella iba a poder avanzar. Pero los médicos siempre me hablaban de pronósticos diferentes y me decían todo lo contrario. Y cuando Anita empezó acá y empecé a ver logros, yo dije, bueno, sí, lo vamos a lograr y hoy lo puedo ver. Re contenta estoy, estoy contenta porque tienen mucho apoyo allá acá. Que no tienen la posibilidad de tener, digo yo, con el certificado de capacidad y le digo y me preguntaron cómo se hacía y yo le dije que venga a hablar acá en el centro este. Que es muy bueno, que es atención muy buena y salen adelante enseguida con las terapias. La verdad yo estoy reconforme con esto y doy gracias, mil gracias al intendente por haber puesto este centro, este team, que hacía falta. Lo puedo ver el trabajo del equipo de la doctora, de la doctora Anto, de todo el equipo de las chicas, que Anita tuvo un avance tremendo. Y para mí eso es un orgullo y un agradecimiento, como se lo he dicho ya en otras oportunidades del intendente. Las palabras no me alcanzan para agradecerles. Recomiendo a todas las mamás porque acá, aparte de recibir los nenes atención, también tenemos acompañamiento con las mamás. Tenemos a la psicóloga, a Juana, que ella nos acompaña a pasar este momento, que para nosotras, mamás que tenemos nenes con esas enfermedades, no es fácil. Y eso es una gran ayuda, para al menos a mí como mamá, me sirve mucho. A que vengan, a que consulten, a que se saquen las dudas. Acá las chicas están abiertas a apoyarla, a brindarle todo lo que es la ayuda con todos los profesionales que ellos tengan. Y les aliento a que apuesten, a que apuesten a que contra todo pronóstico médico, podemos entre dos sacar adelante a nuestros hijos. Acá las chicas están abiertas a apoyarla, a que nosotras han abiertas a apoyarla, a que nosotras han abiertas a apoyarla. Gracias por ver el video.